A ver, creo que es malo para la campaña empezar a descalificar y usar algunos argumentos que son constatados por las obras, bueno, pero capaz que él tiene experiencia de eso porque él defendió el stalinismo cuando era miembro del Partido Comunista acá en Uruguay y vaya si Stalin y Hitler habían pactado para intervenir en diferentes países y para, bueno, sean gímenes totalitarios mediante cercenar libertades. Pero en algún aspecto, volviendo al hecho, nosotros lo que dijimos es algo que es comprobable. Tenemos grabaciones de actuales candidatos y ex intendentes que en Valentines, lo dijo la gente, por ejemplo, cuando nosotros inauguramos La Luz y hay testimonios, aludían directamente a comentarios que nos llegaron a nosotros por cierto desprecio que había en la intervención en obras allí y en otros puntos, Montecoral y Yescas, en otros puntos del interior pequeño y profundo porque no había rédito electoral, porque no había un componente político afín supuestamente a esa fuerza política y no creo que sea motivo de mayor ofensa. Yo aceptaría que digan, bueno, por algo se perdió, por algo ganó este muchacho con el equipo que tiene y haya una mínima autocrítica para decir, bueno, no, vamos a hacer obras en el interior.